¡Suscríbete al canal! 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 Señora, sí, señores, ahora el campo es diferente Ahora van las mujeres, ahora van muy valientes Donde llegas se respeta lo que digan En las tierras y las ciudades, yo soy la china ¿Quién te importa y las mujeres no podía? Ah, vi todo buenas malas a pesar de todos los lados Y ahora me voy a jugar, pero yo me he visto recordando A mi Dios te sufriré con lo que te dedico a este corrido Son turnos de datos de cintos que trabajan en el mundo En las tierras y las mujeres mujeres no podía Porque el tiempo de las mujeres no podía En las tierras. En las tierras y las mujeres digitales No había descubierto que no podía Ahora, mi Dios te vuelve a buscar ¿Por qué no puedo evitarlo? Porque el tiempo de las mujeres no podía No cómo podemos contar De las heridas, no, ninguna, ninguna ¡Gracias! 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 Así no me corresponde, así me paso cierto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!